¡Janto! ¡Pura piel canela! ¡Májate! ¡Wandermool! ¡Díselo! Esto lo sabemos los dos No quiero contárselo Porque me odiaría tanto Esto no funcionará No te quieres alejar Pero él lo notará Prefiero amarte Tan solo en silencio No quiero herirla No quiero romper su corazón Prefiero amarte Tan solo en silencio Ella es mi amiga Y prefiero ganar este amor Este es el fin, amor Prefiero alejarme de ella Ya no puedo estar contigo ¡Adiós! ¡Adiós! Prefiero amarte Este amor ¡Pura piel canela! ¡Pura piel canela! ¡Canela!